¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy es muy normal que cuando quieres hacer un proyecto de cocina y darle ese toque rústico actualizado, se utilicen este tipo de fregaderos, fregaderos de porcelana, porque le dan el toque exacto. Pero creo que tienes que saber algunos datos a la hora de instalar este tipo de fregaderos que te los voy a contar ahora mismo en este vídeo. El primer dato es la instalación por la parte superior. Se pueden colocar, vamos a decir, bajo encimera, porque está por la parte inferior que el fregadero quede así, como lo estás viendo en este proyecto, o se puede colocar el fregadero un poco elevado, que nosotros lo tenemos ahora sí en el estudio, levanta todo este perímetro y queda la encimera por debajo y el fregadero arriba. Nosotros, en el 100% de los casos, nos gusta sacarlo más que el frente de cocina, darle este volumen en la parte de adelante. Nos parece que tiene mayor realismo y que acompaña mucho mejor al proyecto si sale así hacia afuera. Por cierto, hay algunos modelos de fregaderos que incluso esta cara te la ofrecen de dos formas, lisa como la estamos viendo aquí o con una pequeña hendidura que puede hacer juego con una serie de puertas como la que tenemos y además se le puede colocar y dar la vuelta. Ese tipo de modelos es reversible. Y algo súper importante para la instalación de este tipo de fregaderos son estos dos costados verticales que estamos viendo aquí a los lados. Esto es importantísimo porque tapan esta parte de aquí arriba. No sé si no, se nos vería aquí una ranura mucho más grande porque el fregadero no es de la medida exacta del módulo que tenemos en la parte inferior. Y sobre todo, como en este caso, que es algo muy normal que el lavavajillas sea el módulo siguiente al fregadero, si nosotros no ponemos aquí este costado, desde aquí estaríamos viendo las tripas, por decirlo de alguna manera, el lateral de lavavajillas de integración que no está preparado para ser visto, para que se vea y queda muy feo. Colocando estos dos costados laterales a ambos lados, tapamos todo lo que se vea en esas pequeñas rendijas ranuras. Además, lo vestimos y le damos como ese enmarcado al fregadero, sacándolo hacia adelante, queda una pieza completa y muy bonita. Esas son las técnicas o las principales técnicas que nosotros seguimos a la hora de colocar un fregadero como este, de porcelana. Espero que te haya gustado. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!